Alabado sea Jesucristo. Hoy martes 16 de enero leemos del Evangelio según San Marcos. Sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Decíanle los fariseos, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Él les dice, ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y él y los que le acompañaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la presencia, que sólo a los sacerdotes es lícito comer, y dio también a los que estaban con él? Y les dijo, el sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este evangelio vemos dos actitudes diversas. Por un lado, la actitud de Cristo, que como hemos venido escuchando estos días, cura enfermos, predica la buena noticia, llama discípulos, come con pecadores y publicanos, se mueve de un lado al otro, predicando, haciendo siempre el bien. Por otro lado, los escribas y los fariseos, que están al tanto de lo que hace Jesús, pero para criticarlo, tienen la mira puesta en Cristo y en sus discípulos para eso. Acusan a los discípulos de violar el sábado, explícitamente. Jesucristo, por su parte, ante esta acusación, responde dando explicaciones. Hay necesidad, hay hambre, y en estos casos, queréis que mueran de hambre. Y les pone el ejemplo de David, cuando tuvo necesidad, y cómo entró en la casa de Dios, y cómo comió los panes de la presencia, y dio de comer a los que le acompañaban. Entonces hay necesidad. Allí hay algo que hay que revisar. Los fariseos tienen una mirada muy legalista, muy materialista de las cosas. Y aprovecha Jesús, y hace un acto de caridad, porque les enseña el sentido del sábado, y se llama a sí mismo, hijo del hombre. Se llama a sí mismo, señor del sábado. Esta palabra, señor, era muy importante para los judíos. Incluso para los judíos que estaban en la diáspora, fuera de Israel, que leían las escrituras en griego, cuando más adelante leyeran este evangelio, según San Marcos, y leyeran que el hijo del hombre es señor del sábado. Kirios, Kirios. Inmediatamente. Tienen que haber parado las orejas para decir, es el señor. Él es el señor del sábado. Pero más allá de la profundidad de la explicación que le da nuestro señor, los fariseos no parece que dieron mucha importancia. Más bien, lo vieron como una derrota, y siguieron buscando el pelo en la sopa, como se dice. Cristo nos enseña, queridos hermanos, cómo es la verdadera actitud del cristiano. La verdadera actitud, ante todo, es aquella que nace de la caridad. Aquello que nos debe mover siempre es la caridad. Si es la caridad la que me mueve, entonces vamos adelante, vamos bien. Y la caridad es paciente, la caridad es amable, la caridad no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto, queridos hermanos, nos lo dice muy bien San Pablo en la primera carta de los Corintios. Y lo que Cristo hace de hacer un acto de caridad para con estos hombres, no es otra cosa que lo que dice San Ignacio en los ejercicios, que se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si no la puede salvar, dice San Ignacio, examine cómo la entiende. Y si la entiende mal, corríjale con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que entendiendo la bien se salve. Jesucristo, queridos hermanos, trata de corregir a estos fariseos legalistas que veían con esta concepción material la ley simplemente. Jesucristo intenta abrirle los ojos. Jesucristo hace este acto de caridad y nos enseña a nosotros cuál es la verdadera actitud del cristiano, que siempre y en todos momentos nos debe mover la caridad. Pidamos a Dios nuestro Señor la gracia de crecer en caridad, caridad en el orden que Jesucristo nos ha enseñado, caridad hacia Dios y al prójimo por Dios. Que Dios los bendiga a todos. Ave María Purísima.